Gol, gol de Olimpia, prono, mato con el picho y le pega violento remate, no llegó Cardoso y Olimpia llega al empate, Olimpia 1, cara pegó a 1 Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón 9-4-3 ¿Cómo lo vio Carlos Correa? La pelota para el Zorro Vareiro que le bajó muy bien a Enzo Prono que estaba de frente al arco del esportivo Carapehuá, 3 cuartos de cancha, muy lejos Se animó a el Exxon de América, bajó esa pelota con el pecho y tiró un bombazo Lo vio un poco adelantado al arquero de Los Potros, tremendo remate, golazo de Prono al ángulo izquierdo del hombre de Carapehuá Para empatar el partido, tempranito Olimpia lo empata en el Municipal 1-1 Le va a pegar, está totalmente vendado Martínez, le pegó al bambino, golpe de cabeza, gol, 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 gol De Olimpia el zorro, el zorro, Freddy Vareiro conectó de cabeza al ángulo derecho de Arquero Cardoso y de cabeza Nuevamente se hace sentir el goleador franjeado al ángulo derecho de Cardoso El zorro, Olimpia empata, Carapehuá 2, Olimpia 2 Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón Como lo vio Carlos Correa Golazo del zorro, el tiro libre del bambino del medio hacia la derecha en el segundo palo Solo el zorro Vareiro hizo un gesto técnico fantástico para cambiarle el palo al arquero Roque Cardoso Que quedó clavado dentro de su valla sin poder hacer nada Esa pelota se metió en el ángulo derecho Golazo del zorro Olimpia lo empata en el Municipal Ahora Carapehuá 2, Olimpia 2